Ey, oh, ey, que nego record Que se hace brother si ella ya se fue Que se hace geniaco si ya no la logro ver Los recuerdos se quedaron conmigo en la piel Y tú ya ni me extrañas, eso se venía a ver Las amigas me dijeron que no la podré tener No la pesco, eso a mí no me va a detener Extraño tu ojo café claro como el desierto En el atardecer, oh Yo no sé dónde está, estando buscando Mis depresiones por tu culpa no lo han notado En la noche camino desolado Con un cigarro de marihuana en la mano, oh Yo no sé dónde está, estando buscando Mis depresiones por tu culpa no lo han notado En la noche camino desolado Con un cigarro de marihuana en la mano, oh Mi corazón camina en la noche, en la niebla Y recuerdo tu cuerpo y tu silueta Todo eso se me mete por las venas Y ando como un lobo con la luna llena Ey, me acuerdo de los vinos en la cantera Y me dijiste te amo antes que te fueras Desde entonces me dejaste con una secuela Quisiera poner página nueva y olvidarte aunque no quisiera Pero déjame ir, intentaré sacarte con otro clavo a ti En la casa me tenés rompiendo figuras de marfil Yo te dije que te alejaras de mí, que yo no era pa' ti Este loco que te sigue y te está por ahí Pero seguiste jugando el juego ring Las horas pasan y yo sigo aquí Quisiera hablarte de frente y enfrentarte a ti Porque me enamoraste y te fuiste así Si me pego un tiro ya se acaba todo Esto es para mí Desde el cielo velaré por ti O desde el infierno el trono será para mí Entonces yo te espero aquí Yo no sé dónde estás, estando buscando Mis depresiones por tu culpa no lo han notado En la noche camino desolado Con un cigarro de marihuana en la mano Yo no sé dónde estás, estando buscando Mis depresiones por tu culpa no lo han notado En la noche camino desolado Con un cigarro de marihuana en la mano Cae la lluvia y me recuerdo que tú estás allá Y me deprimo un poco más No conocimos, es tiempo distinto, es la vida No se puede hacer nada, avanzar en el futuro y no fallar Porque si nos vemos puede que volvamos a pecar Y al novio nuevo lo mando con cuernos para el altar Después tú me vuelves a bloquear Yo sin nata hago el fin de los vacilos pa' matar Pero si no quieres, yo no quiero Si tú quieres, te secuestro Entonces como antes Yo te aprieto, yo te aloco Yo te beso Pero si no quieres, yo no quiero Si tú quieres, te secuestro Entonces como antes Yo te aprieto, yo te aloco Yo te beso Yo no sé dónde estás, estando buscando Mis depresiones por tu culpa no lo han notado En la noche camino desolado Con un cigarro de marihuana en la mano Yo no sé dónde estás, estando buscando Mis depresiones por tu culpa no lo han notado En la noche camino desolado Con un cigarro de marihuana en la mano Con un cigarro de marihuana en la mano Gracias.